Se me antojó algo de Loxo, pero ya salgo noche. Dicen que este barrio es algo peligroso, pero no importa. Tengo ganas de un vikingo o algo. Vamos a estacionarnos. ¿Eso de ahí es sangre o qué es? Algo no está bien aquí. ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? Hay sangre aquí en la entrada. ¿Amigo? ¿Amigo Freddy? ¿Dónde estás? ¡Freddy! ¡Freddy! ¿Qué te hicieron, Freddy? ¡Oh, Freddy! ¡Krubber! ¿Qué te hicieron, amigo? ¡Oh, esto no puede ser posible! ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien en la tienda? ¡Hola! ¿Kiji? ¿Hola? ¿Kiji? ¿Hay alguien aquí? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces ahí en el refrigerador? ¿Qué le hiciste a mi amigo Freddy? ¿Por qué está ahí tirado y por qué hay sangre ahí en la entrada? ¿Vienes por una coca caca? ¿Una qué? ¿Una coca caca? ¿Qué es eso, amigo? Una coca caca. A ver, dame una. ¿Dónde están? Aquí arriba. ¿Están aquí adentro? A ver. ¿Dónde están? Coca caca caca. Bueno, pero... ¿Pero qué le pasó a Freddy? Lo mismo que te va a pasar a ti. ¿Cómo que a mí? ¿Cómo que a mí? No. Déjame en paz. ¡Ay, no, señor, por favor! ¡Señor! Le va a hablar a la policía. ¿Qué le hiciste al pobre Freddy? Lo saboreé un poquito. ¿Lo qué? Lo saboreé. ¿Lo qué? Es que no entiendo tu idioma de la Yubuki. Lo saboreé. ¿Lo saboreaste? Sí. ¿Y cómo que lo saboreaste? ¿Quieres que te enseñe, niño? A ver. Ven. No, no, no. Tú eres malo. Mataste a Freddy. ¿El qué te hizo? Ven. No, no. Déjame en paz. Ven, niño. No. Te voy a llevar a mi mansión. No. Tengo muchos insultos. No, déjame en paz. Le va a hablar a la policía, ¿eh? Señora Yubuki. Ven, niño. Te voy a chupar la calva. ¿Quieres que vaya? ¿Quieres que vaya? Espera. Vete para allá. Vete. Niño. ¿Qué pasa? Te voy a chupar la calva. ¿Cómo que me voy a chupar la calva? Eso no está bien. Soy un niño. Tienes la cabeza muy suave y eso me gusta. No, no. Déjame, déjame. Te voy a dar un palazo, ¿eh? Te voy a dar... Ven, niño, descalzo. Ven. No, no. Te voy a dar una paliza. Que vengas. Pues ven tú a ver si tienes los pantalones. Alto, alto. Me vas a matar. Alto. Me vas a matar. Tranquilo. Hago lo que tú quieras, pero no me mates. ¿Quieres cajear tu vida? ¿Cómo? ¿Tu vida la quieres cajear? Sí, quiero cajear mi vida, pero no me mates, por favor. Tendrás que hacer un reto. ¿Quieres que haga un reto, señora Yuboki? ¿Cuál es el reto? ¿Estás seguro que podrás completar este reto? Sí, sí, voy a poder. ¿Tú vas a poder? Pues sígueme. ¡Ay, no me pegues! Ok, ahí voy. ¿Quieres un atonate? No, no quiero un atonate, gracias. Te voy a retar a una... A un rato de baile. ¿Quieres bailar? ¿Y si gano, qué gano? Sí, nunca he perdido. ¿Nunca has perdido? ¿En un reto de baile? A Yuboki. Ok. ¿Tú empiezas o yo empiezo? No sé. Yo creo que tú empiezas, ¿no? Yo empiezo para enseñarte cómo se hace. Ok. ¡Oh, señora Yuboki! ¡Señora Yuboki! ¡Ayuboki! 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 Tú sí que te sabes mover, Ayuboki. ¡Oh, lo lograste! Hiciste 370 puntos. ¡Súpera eso! ¡A ver, lo voy a hacer, lo voy a hacer! No me voy a dejar superar por un supernormal. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí! ¡El bebé desnudo soy yo! ¡Vamos, amigos, vamos! ¡Ayuboki, ayuboki! ¡Ayuboki! ¡Vamos, empátese! ¿Eso significa que te voy a matar? ¡No, no, no, no! ¡Espera! ¡Hay que subir la dificultad! ¿Ok? Ponlo en difícil. ¡Es mi turno! ¿Estás listo para presenciar el mejor bebé de tu vida? A ver. ¡Baila, Ayuboki! ¡Baila! ¡Uy! ¡Ayuboki, ayuboki se empieza a mover, eh! ¡Ay, 370 puntos! Te voy a superar, Ayuboko. Va a llegar tu final. Tu época de maldad ha terminado. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Te voy a derrotar! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que no me voy a perder en ser! ¡No! ¡Empate, Ayuboki! ¡No, Ayuboki! ¡Que vamos en pata, Ayuboki! ¿Significa que te voy a... A comer? ¡No, no! ¡Pues a ver quién aguanta más! ¡No! ¡Ah! ¡Wahoo! ¡No! ¡Me venga, ven! Ayuboki, 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 Andy. ¡Wahoo!